¿Qué es lo que necesitamos como país para tener una constitución que efectivamente nos quede cómoda? ¿Qué es lo que necesitamos como país para tener una constitución que efectivamente nos quede cómoda? Hoy están estudiando en la universidad que se reconocen mapuches y que tienen mucho que hacer dentro de la sociedad. La Corporación de Profesionales Mapuchinama ha acogido el llamado de la Presidenta de Chile en cuanto a conversar y participar en el proceso de la formulación de la nueva constitución de Chile. Y la Corporación, por tanto, organizó este evento de tal manera que iniciamos estas conversaciones. Nosotros no queremos quedar fuera de la constitución. Los pueblos originarios tienen que ser incorporados en la constitución, reconocidos explícitamente, porque esa es una carta magna moderna, la que incorpora su diversidad. Esperamos seguir fortaleciéndonos y cooperándonos mutuamente. Creo que el desafío país es importante. El mismo tema que convoco hoy día en este seminario, el de reconocimiento a través de la carta magna, de la constitución, son temas transversales para toda la sociedad. Y de esa perspectiva, en nuestra institución, queremos colocar con fuerza el tema de la interculturalidad para reconocernos los unos con los otros, para poder crecer en conjunto, para dialogar, para construir una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, una sociedad mucho más tolerante y mucho más generosa. Y de esa perspectiva queremos traspasar todas estas actividades al proceso formativo de nuestros estudiantes, ya sea a través de actividades de formación integral, pero también en las propias mallas curriculares y, por supuesto, también al cuerpo académico y al cuerpo personal administrativo. Ese es un desafío que tenemos por delante y sobre lo cual vamos a estar trabajando en los próximos años. Miro con optimismo el debate que la Presidenta ha abierto en Chile, que es más o menos lo mismo que está ocurriendo en varios otros países de América Latina. Por lo tanto, en una escala de tiempo, no quiero ser irresponsable para decir en dos años más, no. En una escala de tiempo razonable, Chile va a tener una nueva constitución. Va a ser bastante distinta a lo que hemos conocido hasta hoy día. Va a incorporar la diversidad como un factor de construcción. Y es en ese proceso en donde los pueblos indígenas pueden entrar de manera sustantiva. Y si es desde ahora, como por ejemplo con este debate y muchísimos otros más que hay que hacer, se va produciendo esta construcción de puente y sensibilización con el mundo indígena y la sociedad chilena. Yo miro entonces con optimismo el proceso que viene. El piso lo tenemos con la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas de septiembre de 2007. Chile suscribió ese compromiso internacional. Y tiene la vara alta del Convenio 169. Por lo tanto, digamos en términos relativamente simples, la nueva constitución en su relación con los derechos de los pueblos indígenas no puede ser menos que el Convenio 169 y que los compromisos suscritos por Chile en la Comunidad Nacional Unida. Esa es la vara alta. Entonces, no pueden los chilenos entrar a discutir la minucia, decir, no, pero es que mire, sabe que es el tema de la territorialidad, la otra... No, pero si está, está en el Convenio 169. Y el Convenio 169 es ley de la República, está vigente, es jurídicamente vinculante. Entonces, nosotros tenemos un piso de donde partir. Y eso hace muy potente la conversación con los actores políticos, a pesar de que no va a ser, digamos claramente, una conversación totalmente fácil. Sí, totalmente flexible. No, va a ser compleja, pero finalmente la sociedad chilena, el Estado y los actores políticos saben que no se va a poder aprobar una constitución, un ordenamiento jurídico que excluya a los indígenas. Eso ya no es posible, históricamente, y que no va a poder ser menos que los propios convenios internacionales firmados por cada país. Ahí radica mi certeza y mi optimismo. Gracias. 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 Gracias.